Aquella era nuestra casa. ¡Abuelo! Cuando ampliaron el pantano hubo que inundar el pueblo. Un movimiento activista intentó parar las obras. Quiero presentarle a la inspectora Llanes. De Alder Gomes, de Portugal. El inspector ha venido para cotillear en nuestra comisaría. ¿Podrían ser ciudadanos portugueses? Por ahora me limitaré a este lado de la raya. ¿Qué tipo de información necesitas? Cualquiera, que me ayude a convencer al juez para que abra el caso. ¿Qué cojones haces aquí o llamo directamente a tu jefe en Portugal? En tres semanas termina la concesión hidroeléctrica estatal al embalse de Campo Mediano. Tengo entendido que a usted le costó bastante sacar adelante la ampliación de la presa. Le arrebaté el control de la compañía a mi suegro. Tuviste abuelo. ¿Qué piensas? ¿Qué tus motivos tendrías? Fase de delatarme, inspectora Llanes. Ahora me debes un favor. Se le dice que se le fue la mano con dos tíos muy folloneros. A partir de ahí se le dejó de ver. Ha sido un día para otro. No sabe cómo eran esos tíos. Hubo un pájaro que acabó siendo comisario. ¿Cómo que comisario? Comisario. Me parece suficiente motivo... Ha sido agitar el avispero, Daniela. Y soy yo quien recibe los picotazos. Si había mierda no soy yo quien la puso ahí. Si salpica tampoco es culpa mía. ¿Qué estás disinuando? No te preocupes que mantendremos las apariencias y seguiremos siendo una pareja abierta. Al menos podía tener un poco de vergüenza. Como la que tú tenías con mamá. Me está dejando de lado en las decisiones de la empresa y no puedo consentirlo. He decidido nombrar... a mi nieto Rubén, miembro del Consejo de Administración del Grupo Barbosa. Ese periodista que no vuelva a escribir sobre nosotros ni sobre nada. Los Barbosa son como el sol. Demasiado lejos no te llega el calor. Demasiado cerca te abrasas. Tú estás ahí. En el punto ideal. No te preocupes que no te... Gracias.